Venció la vigencia del decreto 14.00 del 1 de noviembre de 2013, el cual restringía, entre otras cosas, el transporte de parrilleros en motos y similares entre las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana en Cartagena. Solamente el decreto de la restricción de parrilleros, el decreto 14.00 era un decreto de medidas excepcionales para las épocas de festividades de la época de noviembre, navidad y año nuevo. Ya han caducado toda la temporada, ya todo vuelve a la normalidad. Aparte de los primeros tres artículos que se referían a la fiesta de independencia y el de la movilidad de parrilleros en moto, el decreto también prohibía el consumo de bebidas empleagantes en tiendas, el estacionamiento de vehículos dentro de 100 metros a la redonda de establecimientos bancarios y la realización de eventos con la utilización de pick-ups. Restricciones que al parecer no se cumplieron a cabalidad, por lo que se anunció que se seguirán efectuando controles en las vías de la ciudad para garantizar el cumplimiento de horarios de motos hasta las 11 de la noche y la normativa de tránsito en general. Seguimos haciendo las verificaciones técnico-mecánicas, seguimos trabajando de la mano con las empresas de transporte, solicitando que sean más estrictos en el cumplimiento de los horarios de las rutas establecidas. Estamos tratando de buscar mecanismos que agilicen y sean más eficaces para los controles exactamente en los puntos donde ellos tienen los relojes de control. Gracias por ver el video.